... Otra vez crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte porque hubo un nuevo lanzamiento de un misil. La misión del propio país norteamericano, también de Japón y de Corea del Sur, pidieron en la ONU que haya una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Lo que ha sucedido es que el propio Corea del Norte ha lanzado un misil en las últimas horas que ha caído en el Pacífico y tiene que ver con esta foto que tenemos aquí. Esta foto no es de un misil más, es el del último que ha lanzado el régimen de Pyongyang y todo esto hace crecer aún más la tensión entre ambos países. Con el ruido de esta sirena amanecían los japoneses. Eran casi las 6 de la mañana cuando el misil norcoreano salió disparado desde Sunan, cerca de Pyongyang. Mensajes de texto alertaban a la población. Esto ocurría tras décadas de paz en el territorio. Algunos seguían la noticia mediante pantallas ubicadas en distintos puntos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir a Corea del Norte. Todas las opciones están sobre la mesa. El mundo ha recibido alto y claro el último mensaje de Corea del Norte. Este régimen ha mostrado su desprecio hacia sus vecinos, hacia todos los miembros de Naciones Unidas y hacia las normas mínimas de un comportamiento internacional aceptable, declaró a través de un comunicado hecho público por la Casa Blanca. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia en Ginebra. Allí el embajador norcoreano en Suiza, Han Tae-sing, condenó la actitud de Washington sobre los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, pese a la advertencia de Kim. El cohete cayó a unos 1.180 kilómetros del Cabo de Erimo tras recorrer una distancia total superior a los 2.700 kilómetros y alcanzar su punto álgido a unos 550 kilómetros de altura antes de caer al mar. Pesa unas 28 toneladas, mide aproximadamente 16 metros y tiene un alcance de unos 6.000 kilómetros.